¿Quieres saber qué es el chondroitín sulfato? Pues te lo cuento en este vídeo. ¿Qué es el chondroitín sulfato? Pues mira, es una sustancia que está en el cuerpo de manera natural, pero que si pasamos por ciertos procesos patológicos o simplemente por el paso de la edad, puede ser que tengamos esta sustancia disminuida y que nos aparezcan patologías como artritis, artrosis o por ejemplo cataratas, que eso es una pérdida de la visión, ahí con una pequeña patología del ojo. ¿Cuál es la función de este chondroitín sulfato? Pues básicamente es aportar al cartílago las propiedades mecánicas que tiene. ¿Qué es el cartílago? Pues el cartílago también es un tejido que tenemos sobre todo a nivel de las articulaciones para que los huesos no rocen y friccionen entre sí y haya una buena carga de los pesos o cualquier carga que se pueda poner en la articulación. Entonces básicamente la función de esta sustancia es estar ahí en el cartílago intentando que estén las mejores condiciones posibles. Y si tenemos poco de esta sustancia podemos tomar medicamentos recetados por un médico siempre para intentar mejorar estos tejidos. Es decir, en una patología pues de lo que hemos dicho artritis, artrosis y tal, se pueden recetar medicamentos que contengan esta sustancia para ayudar a que el colágeno tenga una mejor calidad. Porque esto lo que va a hacer es que va a ayudar a una sustancia que se llama ácido hialurónico a crecer un poco más, es decir, que haya un poco más, a estimularla y esta sustancia lo que hace a su vez es estimular el cartílago. Entonces ahora sí vemos aquí en esta imagen, esto es una imagen de una rodilla por dentro donde vemos que hay desgaste a nivel, pues mira esto es hueso subcondral, es decir, aquí tendríamos cartílago, todo esto estaría cartílago y estaría desgastado y habría lesión en esto, lo que es hueso subcondral. Entonces cuando tomásemos un medicamento para la artrosis, que es más o menos lo que pasaría en un caso de artrosis, que el cartílago se desgasta y entonces vienen estas lesiones ahí del hueso subcondral, pues al tomarnos este medicamento lo que haríamos sería ayudar a que este tejido mejorara un poco y volviera a un poco las condiciones que tenía en primera instancia. Y hasta aquí la información del chondroitinsulfato. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.